¿Cómo evitar yo recordarte todas las tardes? ¿Vas a volar todos los recuerdos que hay de ti? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo a mi corazón que ya es muy tarde? Que cuando pude me corté como tu madre Y ya no hay tiempo de que tú vuelvas a mí ¿Cómo le hago sin ti? ¿Cómo le digo a mi corazón que ya es muy tarde? Yo quiero que hagamos tú y yo Hoy del amor un derroche Yo hoy me tienes aquí Pregonando, cantando, pensando, diciendo, soñando, gritando Que muero por ti Y que espero de ti lo mejor Yo hoy me tienes aquí Para amarte, abrazarte Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Estás en un programa lleno de aventura deportiva ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Tenés, sargento! Pues adelante En los apuntes del profe Tendrás todo esto y más ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, buenas tardes Ya estamos aquí en este viernesito 20, 20 de enero Pues ya un poquito más de calorcito El frío ya lo estamos dejando atrás Porque bueno, el frío ya saben que nos pone muy tensos Y bueno, a veces hasta de malas, ¿no? Acuérdense que existen países donde el frío es tal Donde cae nieve y todo esto Y hay un índice bastante alto Al respecto de suicidios Entonces, bueno, si aquí en la Ciudad de México A veces sentimos ese frío Este De Cuatro grados, cinco grados Imagínense en otros países, ¿no? Menos 15, menos 20 Yo puedo ser testigo de Cuando fui a Quebec Pues si estábamos a menos 32 grados bajo cero Claro, con la ropa adecuada Y este Todos los cuidados, ¿no? Pero bueno, sí En esa parte Qué bueno que el fríecito ya se está haciendo a un lado Y pues ya estamos aquí En los apuntes del profe Yo soy José Luis Salanueva Y estamos por el proyecto Radio MX Con un gran sentido social Algunos seguidores me han dicho Que soy muy serio en la transmisión Bueno, voy a tratar de De relajarme un poco más ¿No? Y bueno, miren Antes Pues voy a mandar los saludos especiales Por supuesto Para mi mami Para mis hijos José Luis, Gabriela José Joaquín y José Francisco Los amo y los adoro hijos Un saludo también Para mi hermano Alfredo Y mis hermanas Irene, Carmela, Rocia y Elvira Espero que se encuentren bien Y bueno, pues Sí, por supuesto Ya por aquí está apareciendo Que Pues a todos nuestros seguidores ¿No? A todos nuestros seguidores El otro día me dijeron ¿A poco sí en China te siguen? Sí, por supuesto que sí Tengo un gran amigo allá Que se llama Gerardo Najera Que bueno, pues vive allá Y por supuesto que nos sigue Y bueno, de Las Vegas De Montreal De Ecuador De Guatemala De Los Ángeles A nuestros seguidores de aquí De la Ciudad de México ¿No? Este Del Colegio Merici De la banda del ESEF Y bueno, pues Por supuesto Hasta Monterrey A la profesora Lourdes Pedrosa Que ya pronto Va a andar por acá También A Moni Mi vecina de allá de Casas Alemán A Vero En En Querétaro A Blanca en Michoacán Y bueno, pues este Si me olvido de alguien Me disculpan Pero sí Gracias, gracias, gracias Y entonces Respecto a eso Quiero hacer patente esto Miren El día de ayer Se celebró la entrega De reconocimientos De Proyecto Radio MX Y quiero presumirles Quiero presumirles Que Pues este Estoy en el top ten De De Del seguimiento que hacen Mis seguidores en la web Y bueno, pues Tener Obtuve el décimo lugar Pero bueno Si quiero agradecerlo Públicamente Aparte que ya subimos Ahí en las redes Otro videito Si quiero agradecerlo Públicamente En primer lugar A mi gran Dios Por darme esta posibilidad A todas las personas A todas las personas Que Que me han apoyado A mis hijos Ese Ese Apoyo que siento atrás De decir Papá Yo te ayudo Papá A ver esto Papá No hombre Muchísimas gracias Hijos Este Gracias Y por supuesto Bueno Pues este A quien está atrás De ellos también ¿No? Por supuesto Aquí a A Jorge A Diego Y a Elías Que siempre están Al pendiente De mí en producción En verdad Muchísimas gracias Este reconocimiento No hubiera sido posible Sin el apoyo Que ustedes me dan Gracias Gracias Y Pues a quien nos hace Esto ¿No? Todos nuestros seguidores En verdad Muchísimas gracias Ya están ahí Las manitas De Este De like Entonces No Este Agradecidísimo Con la vida Agradecidísimo Con mi gran Dios Que a mis 64 años Me permite Estar Atrás de un micrófono Y como dice Jorge Escamilla Atrás de un micrófono Hay una gran responsabilidad Y bueno Estamos aquí Con mucho gusto Con mucho Mucho gusto Hermoso 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 Y esperemos que Pues el año 23 Mejoremos esta posibilidad Mejoremos el 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 décimo lugar Eh Y Y vayamos Eh Hacia adelante En verdad Muchísimas gracias Eh Por ahí Bueno pues Maribel Piña De la Cruz Nos pone Eh Saludos Gracias Maribel Eh De regreso los saludos Eh Maribel Piña Si me pones ahí De De donde Este Nos manda saludos Eh Muchas gracias Y Y bueno pues Eh El día de hoy Voy a iniciar rápido Con Con la cuestión de Eh De cómo va Eh La Liga MX Eh Tenemos Eh Fútbol americano Tenemos a los vaqueros ¿No? Toda la legión vaquera Que 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 hemos esperado Tanto tiempo Tanto tiempo Pues ojalá y por ahí Haya 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 algo muy especial Eh Está muy difícil El partido Contra Eh Contra Los 49 de San Francisco Está Muy muy cañón El El Pero Pues bueno Este Hay 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 que darle ¿No? Miren Van a estar muy buenos Los partiditos ¿No? Este Y esperemos que Que pues En primer lugar Que sean Super partidos En segundo lugar Ay Que no haya lesionados Graves ¿No? Que no haya lesionados Graves como El El Futbolista El El de Americano De De Búfalo ¿No? Este Que Que todo Que todo vaya bien Ahí ¿No? Entonces bueno Si Pues ya tenemos Los Los partidos Estaban diciendo Que todo va a pasar Ahí este Sábado y domingo Dos partidos el sábado Dos partidos el domingo El partido de Del domingo A las 5 de la tarde Vaqueros Contra Los 49 ¿No? Este Eh Por acá Por acá está Este El partido De De Búfalo Contra Cincinnati También va a estar Este Muy bueno Y pues Esperemos que Que sean Partidos De esos partidos Que 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 merece uno estar Ahí al pie De Del televisor ¿No? Este Que Que esté uno ahí Comiéndose las palomitas Pero En un Superambiente ¿No? Ah Maribel Piña Nos dice que Maribel Piña Que es De la alcaldía De Escapotzalco De la unidad Habitacional Rosario Maribel Piña Un saludo A toda la A toda la Familia de allá De Escapotzalco A todos los seguidores De Escapotzalco Me parece que Están haciendo Un buen trabajo Por allá Con Con la diputada Y bueno Pues hay que Hay que seguir adelante Muchísimas gracias Por tus saludos Y bueno Pues Entonces tenemos Dos partidos Mañana Y dos partidos El domingo Pues para ir Cerrando esta parte Y la siguiente semana Tendremos ya Las finales Por Por cada una De las Divisiones ¿No? Este La americana Y la nacional Y finalmente Pues vendrá El Superbowl ¿No? Por cierto Estábamos viendo La cantidad De toneladas De aguacate Que se van a ir Para el Superbowl Este A todos nuestros Aguacateros De De Michoacán Pues Ojalá Les vaya muy Muy bien En este En esta situación De Pues ir Hacia Hacia adelante Con la venta Con la venta Del aguacate Está comprobado Que el aguacate Que se hace En México Es el mejor Del mundo Así como También tenemos Otras Otras cosas Que son Lo mejor Del mundo Fíjense Fíjense Para 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 Estados Unidos Ahorita les voy a tener Una noticia Que es lo que más Se exporta a Estados Unidos Vamos a ir a un anuncio Se está yendo rápido el tiempo Vamos a ir a un anuncio Con nuestros seguidores Con nuestros seguidores Con nuestros patrocinadores Regresamos Gracias Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada Queremos invitarte Este y todos los viernes En punto de las 3 de la tarde A tu programa La magia de ser mujer Un espacio Que te mostrará La magia Que todas las mujeres Tenemos Para poder salir adelante Ante cualquier situación De la vida cotidiana Tendremos la presencia De grandes mujeres Que nos contarán Su experiencia de vida Siempre Con un corazón amoroso Y listo para compartir Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX La radio con sentido social En la hora de la bruja Te enseñaremos A actuar de manera responsable Un espacio Conducido por la bruja Hichola Quimita Compartirá su cosmovisión Y sabiduría ancestral Te impulsará Transformará Te ayudará a reconocer El amor propio Romperás patrones Y falsas creencias Aprenderás a creer Más en ti Todos los viernes Te esperamos De 5 a 6 de la tarde En Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad Moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX ¿Quieres saber de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias? Te espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Música Muy bien Pues ya estamos aquí De regreso Platicábamos aquí Tras bambalinas Con producción Que bueno Pues este Los vaqueros Ya también tienen Un buen rato De no ser campeones Y que así como Cuando el Cruz Azul Y el Atlas Pues hay generaciones enteras Que están con los vaqueros Que estamos con los vaqueros Y que bueno No los han visto ser campeones Yo sí Yo sigo a los vaqueros Desde 1960 65 Imagínense Nada más Yo tenía 7 años Y ahora tengo 64 Bueno Sí por supuesto Saludos hasta Georgia A mi amigo Joel Gracias Joel Por seguirnos Y bueno Pues estamos en el fútbol De estufa En el fútbol De aquí de De México ¿No? Y entonces pues Hoy empieza la La segunda jornada La jornada 3 Perdón Este Mazatlán contra Santos Hoy a las 21 horas Tijuana Tigres Hoy también a las 9 y 10 Monterrey San Luis Mañana a las 5 con 6 minutos América Puebla Mañana a las 7 y 10 de la noche Mañana también tenemos el Necaxa Cruz Azul Y el Guadalajara Toluca ¿No? Van a estar buenos los partiditos No hay que perdérselos Y pues este Para adelante ¿No? Hay que darle Algo de estadísticas Si tenemos aquí Algo de estadísticas No, 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 no A ver Retornamos Posiciones Posiciones Pues La tabla general Nos dice que Tigres Va en primer lugar Con 6 puntos Atlético San Luis Segundo lugar Con 4 Las Chivas Tercer lugar Con 4 Juárez También en cuarto lugar Con 3 Pachuca En quinto lugar Con 3 En sexto lugar Heratlas Con 3 En séptimo El León Con 3 En octavo El Monterrey Con 3 Bueno pues ahí está Este Santos En noveno lugar Con 3 Puebla Con 3 En décimo lugar Pumas En onceavo lugar Con 3 El América En doceavo lugar Con 2 Y de ahí Para abajo Toluca Con un punto Cruz Azul Con un punto Querétaro Con un punto Tijuana Un punto Mazatlán Cero Y Necaxa Cero puntos Entonces bueno pues Ahí están las posiciones Pues si El Tigre Al Tigre Es que equipo Le han armado Le armaron un equipo Este delantero Del Pachuca Nico Pues este A lo mejor Ya debuta Este El día De mañana Contra Ahorita les digo Nuevamente Contra Quimán Entonces bueno Si ya Ya los equipos Empiezan a caminar Ya los equipos Empiezan ahí A perfilar No Esperemos que El San Luis Lleva 4 puntos Bueno pues que Que siga con su Racha ganadora Pues Al Guadalajara Miren A pesar de que Siempre he sido Antichiva Este Quiero decir esto Es muy doloroso Ver que un jugador Se lesione Como se lesionó El 10 de la Chivas Este Vega Es muy muy doloroso Porque es Es una profesión Y es un trabajo Entonces si Pues que se recupere pronto No Que se recupere pronto Lo digo desde Desde Acá Desde ser conocedor Del fútbol Una lesión Yo sé lo que es Una lesión En el fútbol Y bueno Me parece que va para De 6 a 8 semanas Esperemos que Que regrese Con nuevos bríos Y pues a darle Para adelante Si quería hacer Este paréntesis Aquí con Con las Chivas Y bueno Todavía estamos En época de contrataciones Y se están viendo Por ahí las Las grandes Contrataciones Y esto Que pena En la mañana Estaba yo viendo Un noticiero Y pues si Lo de Dani Alves Es Es feíto Él por Propia voluntad Fue hasta Ya está Barcelona Y si lo detuvieron Si lo detuvieron Y bueno Pues va a entrar En toda esta parte De proceso Y Y ver que Que es lo que sucedió Seguramente Sus abogados Tendrán herramientas Para defenderlo Pero bueno Si Si lo detuvieron A Dani Alves Yo creo que termina Su situación Contractual Con Pumas Y bueno Pues hay que ver Que Que sucede Con todo esto Y bueno También la Liga Del Pacífico De Béisbol Ya está por ahí También Este Ya va A su serie final Y bueno Vamos a ver Que tal se pone Este Me parece Que Creo que es Wasabe Contra los Moches Algo así Si Wasabe Contra los Moches Entonces bueno Se va a poner Se va a poner buena Y en abril Viene Viene ya La Liga Mexicana Estamos ahí Con Con el México Estamos ahí Con el México Este Apoyándolo con todo Con los Con los diablos Con los diablos Como tal Muy bien Bueno miren Vamos a entrar A nuestro tema Que hoy nos ocupa Y hoy vamos a hablar De la historia De los cines De la Ciudad de México Del Centro Histórico Vamos a hablar también De las bibliotecas Que ya casi no son visitadas Museos Sí hay que Hay que Hay que visitar Este Las bibliotecas Son en verdad Son una Cuestión Pero padrísima Padrísima Sí pues miren Aquí tenemos Algo de De historia ¿No? De De Algunos cines Algunos cines Este Pues que se construyeron En el siglo pasado Y que tuvieron su época De gloria También en el siglo pasado ¿No? Cómo no recordar Algunos cines Miren por ejemplo Este cine El Dorado 70 ¿No? El Dorado 70 Que fue el primer cine Que se creó dentro de una plaza ¿No? Este Es impresionante Todo esto Y eran aparte Eran unos cines Muy amplios Muy muy amplios Entonces bueno Sí Sí daba gusto Entrar ¿No? Y bueno Estábamos acostumbrados Los que En aquel entonces Entrábamos al cine A la Permanencia Voluntaria ¿No? Y a veces En las matines Te veías Tres películas Entonces bueno Pues sí Muy Muy padre De todo esto ¿No? El cine Linterna Mágica Allá por Por la unidad De independencia ¿No? El cine Linterna Mágica Que fue Construido En 1967 Esto es Yo tenía nueve años Y se estaba Construyendo Este Este cine El cine Continental Otro de los De los grandes Cines Que existían Y miren Ahí por La calle De insurgentes Norte Y Montevideo Se creó Un cine Que Asemejaba El castillo De Walt Disney Ahora creo Que es Esta parte Para recibir A los Peregrinos Creo que ahora Hay una iglesia Ya no Ya no está Como tal Pero era una Preciosura Este 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 cine Era algo Muy bello Y bueno Pues también En el siglo Pasado Bueno Miren También Por otro lado Teníamos Cines Pero De aquellos Cines Miren Un poquito De historia Parece Difícil Creer Pero el cine Llegó a México Casi un año Después Que los hermanos Lumière Presentaran Su cinematógrafo En 1895 Esto es El cine Llegó a México En 1896 Para todas las personas Que Que somos Afines al cine Un poco De esta historia Fue el entonces Presidente Porfirio Díaz Que pidió Una muestra De este maravilloso Invento Así fue Como Llegaron Las proyecciones Los proyeccionistas Claude Faridán Bon Bernard Y A Gabriel Veire El 6 de agosto De 1896 Esta gran función De gala Que solo fue Disfrutada Por Díaz Su familia Y miembros De su gabinete Sucedió En el castillo De Chapultepec El 6 de agosto De 1896 Sin embargo Fue cuestión De días Para que la población Viera este invento Con sus ojos O sea Lo sacaron Ya Al público En general La ubicación Fue el sótano De una droguería Ubicada en la Antigua calle De Plateros Actualmente Lo que es El pasaje Madero Ahí el 14 de agosto Se exhibieron Escenas De algunos De algunas Calles de París Y algunas Filmadas En nuestra ciudad Bueno pues Ahí está Este fenómeno Enamoró a todos Y así fue Como tiempo después Nació la primera Sala de cine En la Ciudad de México Se ubicó Sobre la misma calle En la antigua Casa Borda Madero 33 Casi esquina Con Bolívar Se le conoció Como Salón Rojo Y fue creado Por Salvador Toscano Quien se convertiría En cineasta Ahí está Algo de historia Si los Borda Los Borda Tienen mucha historia Aquí en México También En el rumbo De Cuautla De Cuernavaca Tienen mucho De historia Los Borda Pues bueno Por ahí es esta parte Aunque dice Que cerró años atrás Fue inaugurado En 1906 Por el austríaco Jacobo Granat En fin Miren La Casa Borda En Madero Y Bolívar Creo que ahora Ahí en Madero Y Bolívar Es el El museo Del estanquillo Si me parece Que si Bueno Pues la construcción Es muy del estilo De mediados Del siglo XVIII ¿No? Este Muy bella La construcción Y bueno Pues de ahí siguieron Ya muchos Cines Muchos Muchos Cines Por ejemplo El Cine Orfeón Inaurado en 1938 Tuvo una capacidad Para 4.628 butacas 4.628 butacas Siendo uno de los Más grandes de México El Cine Orfeón Esta es una Fortuna Está ubicada En la calle De Luis Moya El Cine Orfeón O sea Ahí en el centro De la ciudad Ahí cerca Del Hemiciclo A Juárez Y bueno Una de las películas Que pegó mucho Fue Una película De María Félix En la mujer Sin alma Ya saben Que esta parte De María Félix Siempre era así ¿No? Y se hacían Grandes colas Para entrar Al Cine Orfeón Les digo A pesar de que Era un cine Muy grande Muy muy grande Nada más Insisto en esta parte 4.628 butacas No Qué cosa El Cinema La Raza No sé si se acuerden Ahí precisamente Del otro lado Del Hospital De La Raza También No Qué cosa De De cinema Muy Muy grande Los multicinemas Transformaron por completo A los cines antiguos Claro Porque luego Hacia los ochentas También viene un cambio Y entonces Empiezan a hacer Salas Yo recuerdo Mucho La sala Chaplin Ahí en Reforma En donde está Una figura De Uno de los Tlatuanis Creo que es Cuitlahuac Y entonces Trae en la mano Su arma Y entonces La gente decía ¿Dónde queda La sala Chaplin? Para donde está Señalando el arma Entonces era muy Ah bueno Esta es otra cosa Preciosa El cine ópera El cine ópera Qué maravilla de cine Ubicado en el número 9 De la calle de Serapio Rendón En la colonia San Rafael Se encuentra Ahí se encuentra El que fue uno de los cines Más lujosos De la Ciudad de México El cine ópera Una preciosura O sea Su construcción en sí Es una maravilla De la ingeniería Y la arquitectura Se comenzó a construir En 1942 Pero fue inaugurado Hasta marzo del 49 Su función de estreno Fue una familia De tantas De Alejandro Galindo Y protagonizada Por Fernando Soled Sí, esta película Luego la han pasado acá Este Y es una película fuerte Para la época ¿No? Para la época Sí, es una Preciosura El cine ópera Con sus Dos figuras Ahí que Que dan hacia Lo que es ahora San Cosme ¿No? Este Y Muy monumentales Muy monumentales Actualmente Por ahí se encuentra Algo de Se Se Cambió Con esta Administración De Chainbound Se Se Cambió y ahora Es algo cultural Ahí Muy bonito Su marquesina De media luna Era muy llamativa Pues en la parte superior Tenía dos esculturas De piedra Que representaban La comedia Y la tragedia Detrás de ellas Había un enorme ventanal Que iluminaba el vestíbulo El terremoto del 85 Dejó varios daños En su estructura En 1992 Estuvo cerrado Pues la empresa Que lo administraba Fue puesta en venta En el 93 Se reabre Pero como espacio Para conciertos de rock El 12 de octubre Del 98 Se presentó Bauhaus Con su Resurrection Tour Después de un portazo Y de toda la euforia Que el concierto Por el lugar Fue clausurado Y bueno El lugar se mantuvo En completo abandono En 2019 Se informó Que sería restaurado Como recinto Para producciones audiovisuales Y bueno Vámonos a A otro ¿No? El cine hipódromo En una En Tacubaya ¿No? Este Aquel cine Pues de De antaño ¿No? De muy Muy antaño Con su entrada Así como de En forma de octágono ¿No? Muy padre Y otro Bueno El Palacio Chino ¿No? 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 ¿Quién no anduvo Allí en el Palacio Chino? Allí en las calles De De Bucarelli ¿No? El Palacio Chino Era una Maravilla Se decía Que el que no Conocía el Palacio Chino No conocía La Ciudad de México Entonces bueno Pues también Otra Maravilla ¿No? Uno de los cines Más antiguos De la Ciudad de México Más recordados Por los chilangos Es el Palacio Chino Se ubicaba En la En la Colonia Juárez Abrió en los 40 Y su mayor atractivo Era la decoración Sí Era una decoración Preciosa Inspirado en el País Asiático Entrar en él Era como hacer Un viaje A las pagodas De Birmania Tenía su entrada Principal Y vestíbulo Por la calle De Bucarelli La entrada Posterior Se ubicaba Sobre Y Turbide En esa zona Él albergó Por algunos años La Arena Nacional Donde había Encuentos de Vox Y donde nació La lucha libre Sin embargo La arena Se incendió Y el lote Fue comprado Por un empresario De cines No bueno Es que hablar De los cines De aquel entonces Otro boleto Quienes conocimos Esos cines En verdad Es una Una maravilla El haberlos conocido Y bueno Por último Para pasar A otro tema El cine Las Américas En la colonia Roma También tiene Uno de los cines Más antiguos De la Ciudad de México Ubicado En el cruce De Avenida Insurgentes Y Baja California Ahí donde está El eje Teresur Ahora ahí Está el metro El edificio Fue construido Por José Villagran García Y se inauguró En el 52 Tenía espacio Para albergar A más de 3 mil Espectadores Aunque estuvo Abandonado Durante varios años Desde el 2002 Se convirtió En el auditorio Blackberry Muchos chilangos Sintieron nostalgia Haberlo Recreado En la película Roma Sí, claro Esa película Padre Esa película También de Roma ¿No? Por ahí hubo Un artista Que dijo Pues no conozco La película Porque no he viajado A Roma Pues no hablaba Del país De Italia Ni de la capital Roma Hablaba de la colonia Roma ¿No? Sí se acuerdan De esa barrabasada ¿No? Ay Dios Pues este Y así podemos Nos podemos Seguir hablando De cines Y cines Y cines Que había En aquel entonces ¿No? Entonces Bueno El cine Lo que les decía Hace rato ¿No? El cine Linda Vista No fue el único Cine Disney En la Ciudad de México Al norte La ciudad También tenía Su propia versión Sí, claro No, pues muy Muy padre Hablar El cine Cosmos No se diga ¿No? El cine Cosmos Ahí en La México Tacuba ¿Qué cosa? Les digo El dorado Ah bueno Y voy a decir Algo que A los A los setenteros Como yo Cuando cursábamos La prepa O la vocacional Había unos Había unos Cines Y lo voy a decir Así Porque así se vivió Había unos cines Que pasaban Películas Eróticas Ahí en el cine En el pasaje Saboy Estaba el cine Saboy El cine Río ¿No? Hacia Otras calles De ahí De la república De Cuba Ahí había Otro Otro cine Este En donde bueno Pues nos íbamos De pinta Nos abriamos De ahí De la boca Cinco Ciudadela Nos íbamos De pinta Y pues la pinta Era entrar A ver este tipo De cine Este estilo De cine Porque aparte Las películas Empezaban a las 12 Del día Entonces bueno Pues imagínense El pasaje Saboy Ahí lleno De estudiantes De estudiantes Que nos íbamos De pinta El pasaje Saboy El río ¿No? Este Sí Habría que decirlo Pues era parte De la vivencia Que teníamos Los jóvenes De aquel entonces Les estoy hablando Yo estudié La vocacional Están en el 73 76 Entonces bueno Pues Si por ahí Este Si me escriben Ahí en el chat Algunos recuerdos Pues con mucho gusto Los Los checamos Con mucho Con mucho gusto Rocco Zagreb Ole profe Gracias Rocco Síganos escribiendo Pues estamos haciendo Historia Esto de De hablar De De los cines De El siglo pasado De los años 70 Uf Qué cosa ¿No? Este El cine Teresa Bueno El cine Teresa También Ahí En lo que ahora Es este El eje central Mi amigo Joel Ya se supo Pues sí La La neta del planeta Joel Es que sí Pues Si te acuerdas De Plinio ¿No? También vecino De ahí De Manzanillo Pues este Él y yo Estábamos ahí La vocacional Junto con un familiar Tuyo Chuchín Y este Y David ¿No? Y pues Era la pinta No había de otra Pues nos quedaba Bien cerquita De ahí De la ciudadela A este tipo De cines ¿No? Este El río El Savoy Había otro Que me quiero acordar Ahorita Pero no No me Ah El Prado El cine Prado Ahí en el hotel Del Prado Ahí enfrente Casi del hemiciclo A Juárez ¿No? Este Sí La pinta Era extraordinaria Buenas películas Películas Inclusive Italianas ¿No? Que pues lo teníamos Que vivir Para hacer lo que Ahora uno es ¿No? Ok Miren Vámonos ahora A Ya Hablamos de los cines Esos grandes cines ¿No? Y pues ahora Pues hay muy pocos cines La mayoría están en plazas ¿No? En Plaza Antenas Plaza En el Parque Delta Este En fin En No se diga acá En En Mítica ¿No? Ah Mira Este David Salmerón David Salmerón Sí Cómo no Sí Creo que ya está viviendo ahí en Manzanillo nuevamente Y bueno Vamos ahora A hablar de 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 Museos Bueno Miren La Ciudad de México Es una de las ciudades a nivel mundial Que más museos tiene ¿No? Tan solo ahí en En el centro histórico Bueno Pues hay una cantidad Impresionante de 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 Museos ¿No? Entonces sí Pues hay que darnos la vueltecita Eh Miren por ejemplo Yo tengo toda la intención de este De esta semana que viene Por ahí del miércoles a lo mejor Pues darme otra Otra vueltecita Ahí por Por el Museo Nacional de Antropología Es una preciosura ese museo Y bueno Pues también tenemos El Museo Nacional de Arte ¿No? El Munal Que también es algo Extraordinario En verdad No se lo pierdan Creo que la entrada A mí Como persona de la tercera edad Bueno De 60 años para arriba Este Pues me dejan entrar gratis Ese día que fui Creo que estaba en 70 pesos 76 pesos Pero en verdad vale la pena Es mucha mucha cultura Ah miren Este mi amigo Joel dice El cine Santos de Goyado Bueno el cine Santos de Goyado Estaba En Casas Alemán En mis orígenes ¿No? Y pues tiro por viaje Era ir ahí al cine Al Santos de Goyado Y a un lado estaba El Centro Social Popular Aquiles Cerdán Del cual fui socio Un tiempo Sí Cómo no Cómo no recordar ahí Esas películas también Bueno El Museo Frida Kahlo Hacia Coyoacán En verdad También es una preciosura No dejen de De ir El Paraíso de Bellas Artes De por sí Te atrae Te atrae mucho ¿No? Su estructura Del exterior Pero entras Y hay una cantidad Impresionante De murales De fotos En verdad No hay que perdérselo Es una preciosura El Palacio de Bellas Artes Y bueno No se diga Ir a nuestros orígenes ¿No? Nuestros orígenes Que bueno pues Es el Museo del Templo Mayor En verdad ¿Cuántos Tesoros Se han Recuperado Y digo Tesoros Una vasija De barro Pues ya es un tesoro Histórico Entonces bueno En verdad Hay que recorrerlo Hay que darse la vuelta Es Es Ir a nuestros orígenes ¿No? Es ir Eh Tres mil años Eh Hace tres mil años ¿No? Y Y yo esto ya se los comentaba Bueno pues Eh Cuenta que Eh Cuando llegaron aquí Pues los mexicas ¿No? A A poblar ahora Eh La Tenochtitlan Lo que Era la Tenochtitlan Pues eh Los teotihuacanos Ya se habían ido ¿No? Nuestros teotihuacanos Ya Ya habían emigrado Entonces bueno pues Eh Eso Eso también es importante Eh Mencionarlo Y la entrada Cuesta Sesenta pesos Si llevas tu credencial De De Inapam O de estudiante O de profesor Pues al cincuenta por ciento Si este Eh Mi amigo Juelo Ahora está muy activo Aquí en el chat De Facebook Dice Los cines que nos llevaban A las escuelas Si era una maravilla Eh Yo recuerdo que Nos llevaron una película Ahí a la patria nueva Yo iba Yo iba En la patria nueva En la mañana Nos llevaron una película Que se llamaba Diez mil años Antes de Cristo Y bueno pues este Los Los grandes Dinosaurios Y Y todo eso ¿No? No muy padre Muy muy padre El El cine en la escuela El museo de arte popular Claro El colegio de San Hildefonso El museo Jumex Ah bueno Este es Eh Punto y aparte ¿No? El museo de la memoria Y la tolerancia Museo de memoria Y tolerancia En verdad Es muy fuerte Entrar a este museo Pero es parte De la historia Mundial No hay que perdérselo Hay que entrar Con un criterio amplio Y bueno vamos Vamos a unos cortes Vamos a un corte Y regresamos ¿No? Eh Un corte con nuestros patrocinadores Esto es Los apuntes del profe Por Proyecto Radio MX Con Un gran sentido social Regresamos Gracias En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 6418 8280 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 6418 8280 Ahora te toca Hablar a ti Día de la comunidad Aquí Dos apuntes del Gracias por ver el video. 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 Antes era obligatorio ir a los museos. Pues sigue siendo yo cuando he ido, pero la mayoría de los niñitos y jovencitos son acompañados de sus papás. Y yo me acuerdo que antes nos decían, y tomamos ahí en la esquina el camión, el circunvalación, y de ahí ya te movías para un lado y para otro. Pues sí, en efecto, bueno, les comentaba de esta parte, ¿no? De los museos. Tenemos muchísimos museos, muchos, muchos, muchos museos. Y bueno, pues hay que visitarlos. Bueno, pues es que nuestro centro histórico tiene, es una maravilla. El centro histórico de la Ciudad de México, en verdad, en un día no alcanzas, ¿no? A recorrerlo. El centro histórico, pues ahí fue donde llegaron nuestros antepasados, ¿no? Ahí fue donde llegaron nuestros antepasados. Y pues ahora ya la mayoría de ustedes sabe que el centro histórico de la Ciudad de México fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por la UNESCO. Y entonces, bueno, recibe cierto financiamiento para su mantenimiento. Esto es una verdadera obra de arte, ver de un lado la catedral, del otro lado el palacio, y está el edificio del ayuntamiento también. Entonces, bueno, y bueno, aparte, quiero decirles que está integrado por 600 manzanas con edificios de gran valor artístico, histórico y administrativo. Entonces, bueno, pues no hay que perdernos esa posibilidad de recorrer el centro histórico. Yo cada vez que lo recorro, digo, bueno, ahora voy hacia el norte, ¿no? Y encuentro cosas bellísimas. O bueno, ahora voy hacia el sur, o hacia el poniente, hacia el oriente, y encuentro cosas muy bellas, ¿no? Miren, por ejemplo, en el centro, centro, es la plaza central, ¿no? También llamada Plaza de la Constitución, la cual es la tercera más grande del mundo. O sea, nuestro Zócalo es la tercera plaza más grande del mundo. Me parece que el primero es la de China, no recuerdo la otra, y la de México, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy bello. Tan solo que desde el exterior te enfoques hacia lo que es la catedral, no, pues encuentras una de detalles impresionantes. Hacia la zona este está la Capilla de Manzanares, hacia la zona oeste se observa ahí el tradicional Café Tacuba, la plaza Manuel Tolzá, el Museo Nacional del Arte, el Palacio de Minería. Bueno, dentro del Palacio de Minería también está el museo, ¿no? También estuvo ahí el Museo del Policía. Y bueno, pues, tantas y tantas cosas que hay que comentar de… Hay que recordar que ahí en el Centro Histórico, pues, estuvo la primera preparatoria, ¿no? Estuvo ahí la Facultad de Medicina y tantas cosas que habría que hablar que en verdad nos pasaríamos aquí un buen ratito preguntando y platicando, ¿no? Entonces, bueno, no se lo pierdan. El Centro Histórico de la Ciudad de México es una verdadera obra de arte y, pues, hay que tratar de ir, ¿no? Hay que tratar de estar. Tenemos por aquí. Ya vimos esto. Los cines. Ok. Y bueno, miren, ya nos queda poquito tiempo. Y sí quiero hacer esta parte de… Miren, el hablar de nuestras bibliotecas es algo muy importante. Insistía en esta parte. Yo cuando fui estudiante de vocacional, pues, en el 73-76, ni pensar que iba a haber celulares. Les recuerdo a todos mis seguidores que el primer celular llegó a México en 1992, ¿no? Desde entonces, pues, ya somos 2002, 2012, 30 años viviendo con el celular. 30 años viviendo con el celular aquí en México. Y, bueno, pues, sí hay limitaciones para que, pues, se acercan a las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Vasconcelos, que ahora ya es así como muy de la tecnología, ¿no? Es un monstruo de biblioteca. El día que yo fui, bueno, me quedé impresionado. Pero sí, este… Pues, hay que visitar, ¿no? Las bibliotecas. Que no se caiga la parte importante de tener un libro físicamente en la mano, ¿no? Eso es muy importante, que no apretamos esa parte. Sí, claro, ya lo sé. Todo está en Internet. Internet, todo, 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 todo lo que quieras esté en el Internet, todo lo que busques. Pero no te pierdas la posibilidad de ojear un libro, ¿no? El Principito. ¿Vale? Empiezas a ojear y empiezas a ver una filosofía de vida extraordinaria, en verdad. Para los que me escuchan les quiero decir que el libro del Principito fue el mejor libro del siglo pasado, ¿eh? El mejor libro del libro, el mejor libro del siglo pasado. Y mucha gente dice, el Principito, pues es para niños. Sí, lo pueden leer los niños, pero es filosofía para los adultos, ¿no? ¿Cómo nos convertimos de esa parte mágica de ser niño ahora a ser adulto, ¿no? ¿Cómo nos roba tanto tiempo el estar pensando en cosas materiales? Entonces, bueno, un día invitamos aquí a alguien que nos hable específicamente sobre la filosofía del Principito. Y, bueno, también pensar en esta parte de que alguien nos venga a hablar específicamente de bibliotecas, de cines, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y mucho que aprender. Bueno, pues, este, la Biblioteca Amado Nervo, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca México, ¿no? Ahí cerquita de la Ciudadela, ¿no? Es una preciosura. La Biblioteca Nacional que se encuentra en Isabela Católica. Y, bueno, pues, muchas, muchas otras bibliotecas que no hay que perderse, ¿no? Aquí, bueno, pues, las cinco bibliotecas mejores de aquí de la Ciudad de México. Número uno, la Biblioteca Vasconcelos, que ya les comenté. Número dos, la Biblioteca Central de la UNAM, ¿no? La Biblioteca Central de la UNAM. Número tres, comentábamos hace rato, la Biblioteca México. La Biblioteca México, ¿no? Es una preciosura también, la Biblioteca México. La Biblioteca Miguel Herdo de Tejada. Es otra cuestión. Y, como les digo, no hay que perder esa posibilidad de tener un libro en la mano, ¿no? Nos manda saludos la maestra Adriana Contreras. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Felicidades, amigo, por el reconocimiento. Hombre, muchísimas gracias. Personas como tú hacen que, pues, esto se siga manteniendo. Me motivan a seguir adelante. Muchísimas gracias. Saludos a toda tu familia, por favor. Y, bueno, pues, miren, nada más les dejo estas cinco, porque, inclusive, adentro de la UNAM, cada facultad tiene su biblioteca, ¿no? Yo fui a la Biblioteca de Posgrado de Psicología, de la Facultad de Psicología. No, no, qué cosa tan impresionante, ¿eh? Pues, sí, ya nos tenemos que ir rápidamente. Le damos de calificación 10 a, 10, 10, 10 de calificación a todas las personas que, no, a ver, 10 de calificación a, bueno, a todos los autores y compositores. El 15 de enero fue su día, calificación, ayer se inauguró la unión de la sección 2 con la 3 de Chapultepec. Y, bueno, pues, vamos avanzando, vamos avanzando. Pues, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Nos vemos el siguiente viernes con la posibilidad, pues, ahora sí nos ha quedado mal, bueno, por su trabajo. Este, el veterinario que nos quiere hablar de los temperamentos de los perros, que sería muy importante. Pues, nos despedimos, gracias a todos por seguirnos, gracias, gracias, gracias. Esto fue Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX. Buen provecho, nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX, con sentido social.